mate andro no como que va a estar a ver sobrevalor a juegos gemelas venía acá planta te y te cago a palo por la salta película está buena pero si está bueno tenemos una directora vamos a escuchar la opinión de ya cuál es la mejor película disney la puedo ver tres veces seguidas ustedes saben que yo creí que muchas veces había dos gemelas realmente y bueno después estuvo en la mala la actriz o en la mala en la mala pedí un par de líneas quedó mal mal pero volvió volvió tenemos un audio la productora cuando lo escuchó nos dio cara de que se va a morir a ver cosas sobrevaloradas buenas algo que siento que estamos sobrevalorados el asado y la chocotorta este tipo las aves un pedazo de carne con chorizo que no me gusta la morcilla tampoco el chichurín menos y como un pedazo de carne para eso no sé como re insulsa la lumina chocotorta cuando a mí rica todo bien pero tampoco como el postre argentino mira está tan sobrevalorada que la mina se fue a vivir a miami jugadita literal no le gustó un carajo que fue a otro lugar la morcilla está sobrevalorada la morcilla no me gusta a mí qué tipo de morcilla no me gusta pero la del asado no no me gusta ni un poco no el asado es buenísimo volviendo la del asado la morcilla del asado no entendí me perdí pero el asado te gusta le gusta al asado sí pero prefiero uy me van a quemar prefiero el sushi prefiero mucho el sushi malísimo es porque preferís el sushi simplemente por moda y porque te da prestigio porque en su momento era como comer ir a comer salmón boluda es un pescado crudo es lo vas a querer yo lo comité tanto que no lo puede ni oler nunca más es un asco igual lo que pasa con el sushi es que por ejemplo yo lo comí la primera vez dije qué asco que es esto tipo como la gente puede comer esto lo comí por segunda vez porque tipo por obligación que yo tipo había era un lugar donde pedían solamente sushi y dije uy que es una mierda esto después una vez tipo también lo comí por obligación y ahí como que está bueno y un día tenía ganas de comer algo fresco que yo dije bueno me pedí sushi a ver qué onda y me pedí sushi y bueno y ahí tipo lo empezó a comer lo que sí pienso que el sushi depende de donde sea cual sea como lo hagan y la calidad del pescado y la parte todo eso en conjunto es rico pero no sé si es por prestigio y me gusta me gusta muchísimo y si prefiero antes que un pedazo de carne yo sabés que lo que me molesta del sushi que necesitas comerte para alguien que come bien no sé la otra vez valenchu un amigo tiktoker dijo no para llenarme tengo que comerme 53 piezas amigo comete una tira asado más fácil si no es para gente que come mucho igual para dijo algo gravísimo la chocotorta la chocotorta no no lo comparto no lo comparto es muy rico para mí tengo algo que decir sobre eso cuando hacemos chocotorta las galletitas donde la mojamos en lo que sea más rápido a veces le pongo leche a veces le pongo un poquito lo que sea más rápido no sé qué se hace con café sí pero café nadie es para viejos hacer la chocotorta con el café más para el tiramisú y un tiktok y una chica lo hacía con una tipo con chocolatada es rico claro pero no lo mojo tanto porque si no queda muy aguada me gusta la chocotorta seca con café con café la gente el café frío está sobrevalorado mira te conseguí no viene el chat miles de cuantos años tenés café con coñac café con coñac no no es de viejo hacer la chocotorta con café uy mi papá me está mirando la leche bueno no para mí si está sobrevaloradísima la chocotorta no si no es un postre que le digo hablar de algo sobrevalorado en la cerveza ella no puede decir nada y otra cosa sobrevalorada les gusta por presión social corta si te gusta la cerveza porque querés y el gin tonic no sentí que lo mismo también por un poco de presión social pero la cerveza ni eso o sea no 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 puedo no puedo leerla el primer paso para que te guste la cerveza es que no te guste al principio yo pensaba que era por presión social y hay diferentes tipos de de cerveza pero yo sí tomo cerveza y probé muchas y te juro que todas me no 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 me parece las artesanales son bastante ricas no un café de una cervecería y dijiste hola sí que bariloche como comí tipo comí me tipo probé el tos así cositas de no cero solo una que no tenía ni gusta cerveza que era tipo no sé con frutos rojos de no sé qué era tipo jugo probaste la honey dulce o sea estás tomando miel te chorrea la miel no sé puede ser dependencia porque esa cara tu amigo se puede ir yendo me hizo cara fea no depende dónde salimos acá hemos tomado cerveza la cerveza a mí no gusta la cerveza en el fernén y el campari y bueno luego lo tomo a veces para ponerme en pedo pero a veces si el alcohol en general a mí tampoco me gusta o sea que voy a comer y me pide un vino pero hay un trago que si digo es muy buena tipo para tomar un trago ese que es la caipiroska a mi mamá en transporte pero está bueno está bueno rico viste de frutos rojos buenísimo después de lima no tomo alcohol en el único que no puedo participar porque no toma alcohol que te quedas congelado con el chat amiga literal es que estoy leyendo para un escupí un montón yo no tomo alcohol y si sabri tenés 10 años no las áreas más grandes el cine es lo máximo un rico y no me gusta y un simple para rica champa champán infravalorado pregunta por qué el programa se llama se calma nunca lo explicamos porque no un día estábamos en una reunión vamos a preguntarle que estaba re loca y yo le dije calmate nikki preguntemos a nuestra invitada por qué piensa que se llama así vamos a hablar por primera vez de esto por qué pensás que se llama así lo pensé cuando me lo mostraste y flaca porque mierda se llama no sé no sé capaz porque tienen mucha energía entre ustedes y es como que tienen es como que bueno y viene algo por eso estábamos en nuestra primera reunión tipo bueno vamos a empezar un programa y era ver con quién íbamos a estar estábamos nosotros dos solos y dijimos tipo tenemos una cosa muy allá arriba estamos muy allá arriba necesitamos a alguien más tranqui quién nos va a calmar claro se calman y quedó ahí y nos encanta y lo y lo mejor de todo es que los usuarios estaban disponibles todos se calman sin guión bajos claro es fácil fácil de recordar lo que si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales pueden ir automáticamente automáticamente ahí a seguirlo nosotros subimos y les voy a contar que yo esta semana subí una historia de instagram y le pedí a mi gente que me diga cosas que creen que están sobrevaloradas y saben cuál es la que más me llamó la atención y la voy a decir pero no la comparto la china suárez no sé no la comparto o sea a mí me parece divina soy un tremendo puto pero me parece divina no no es linda es linda es linda pero la hicieron en palermo te cruzas 40 y más linda todavía bueno pero igual para muchas diferencias hasta las que sobrevaloran mucho la china suárez 2010 por ahí ahora la de casi ángeles